Música Con la mano arriba, con la mano arriba Música Si la gente va a salir de donde está La concepción se levanta Música 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 ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están las mujeres que le dicen no hay matrimonio? ¿Dónde están las mujeres más alegres? 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 En la canta para arriba, en la canta para arriba Y eso, en la canta para arriba Y eso, sin tu vida Carverita, sin tu vida, carverita Mamacita, mamacita, mamacita Mi sueño es, en la canta de mi Hacer creer, hacer morir Sanchemos juntos los dos en la noche Y que todo el mundo fuera a ti ¿Cómo que cambie con esa noche? La gente piensa que amar es un juego Tal vez así, ellos son muy felices Mas lo que se siente, mejor que daño Solitario Que levante la mano a los solteros Que levante la mano a los solteros Soltero Soltero por aquí, soltero por allá Soltero por aquí ¡Vamos ganando! Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Como José Suga, estamos solo, dice ¡Vamos ganando! Y que lo que se siente, mejor que daño Soltero por aquí, soltero por aquí, soltero por aquí No se sabe ¡Vamos ganando! Y las paredes a él, levanten los brazos Con el don de concesión Un abrazo grande para todos ustedes Todos están los índios del grupo de gracias Levante la mano arriba El que no levanta la mano es un aburrido Toma las bolitas De aquí, pa' allá 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 La soltera es una guía Suena el cubo, me dice No me voy a enamorar para subir Cantamos la soltera sobre acá No me voy a enamorar para subir Toma tus bolitas Toma No me voy a enamorar para subir De aquí, pa' allá De aquí no me dejare De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá Y la fiesta dio Voy a salir, voy a salir, voy a salir, soy feliz Y ahora aquí, no lo pasó, no estás por medio Solo esto, ya te ha salido Voy a salir, voy a salir, voy a salir, soy feliz Tiene regalos para todos los días Si, eso ¿Cuántos es el pasado de la canción que acabó? Los sueños ¡Fuerte! Lo que se ha basado por ese lado dice Luz la de Concepción fuerte 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos a Concepción Mixer! ¡Gracias Carino, local de Concepción! ¡Fuerte! 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 Y de abajo, retenece, retenece Y de abajo, retenece Y de abajo, retenece Arriba, santa, santa Santa, santa Y santa, y santa Cierra tu pecado y nace Estaba en la sida, sensual Se la sabe, bueno ¿Por qué? No se pierdan, se la venza Que ya no se pierda 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 Vamos arriba Arriba los bracitos Donde está la machina Más alegre Asumo las olinas Todos arriba Y aquí, allá Y aquí, allá Y aquí, allá Y aquí, allá Pantén Y aquí, allá Y aquí, allá Y aquí, allá Y aquí, allá Que ya no te pierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! y 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 Por eso yo quiero mi dolor y no me puedo dar. Por eso yo quiero mi dolor y no me puedo dar. Y te olvidar, y te sonrisa, lo juro, no lo voy a olvidar. Y te olvidar, y te sonrisa, lo juro, no lo voy a olvidar. Bueno para arriba y eso, para más arriba y eso, y a mí me da que me da lo que me hace. Y te olvidar, y te sonrisa, lo juro, no lo voy a olvidar. En la tarde te conocí, en esa tarde me enamoré. En tus sueños como el amor, mi amor me ha recordado. En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré. En tus sueños como el amor, mi amor me ha recordado. En tus sueños como el amor, mi amor me ha recordado. En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré. En tus sueños como el amor, mi amor me ha recordado. En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré. En tus sueños como el amor, mi amor me ha recordado. En tus sueños como el amor, mi amor me ha recordado. Solo hay marido latino, marido latino, marido latino, marido latino ¿Dónde suena mujer? ¡Eso tira su grito! ¡Sila! ¡Muna no linda! ¡Muna no linda! ¡Muna no son! ¡No, no sé yo! ¡Muna no linda! ¡Muna no linda! ¡Muna no linda! y 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 No se la sabe, te acabo con su acción Dile que la tierra es un chingo sin su voz Una lirita Una lirita de la mejor Para la chacita de su río Lo arrepiento por el cielo Pida el día de su pelo Para la tarde y amor Solo de la suerte Lo arrepiento por el amor Lo arrepiento por el cielo Pida el día de su pelo Para la tarde y amor Solo de la suerte Una lirita de la mejor Para la tarde y amor Mira cómo baila Mira cómo va a ser Mira cómo va a ser Ah, ah, vamos a celebrar ¡Vamos, Dios!